Hola, para el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta pulsera de 3 piezas con avalorios plateados y cierre de nudo corredizo. Los materiales que vamos a necesitar hoy son, para la pieza central de la pulsera vamos a necesitar un trozo de hilo de cola de ratón de 50 cm y otro segundo trozo de 1,50 m y 30 bolas plateadas. Yo hoy he elegido el color rosa, así que vosotros podéis elegir el color que más os guste. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por la pieza del centro, o sea, por la pulsera plana con bolas a los extremos. En otro de nuestros vídeos hemos hecho como se hace esta misma pulsera, así que los que hayáis visto el vídeo pues iréis un poquito más rápido y los que seáis nuevos, pues bueno, todo es empezar. Comenzamos dejando libres unos 8 cm del extremo del hilo de 50 cm y lo colocamos sobre la base en la que vayamos a trabajar. Recordad, el hilo de 50 cm. Pegamos con celo, dejamos un cacho libre para hacer el cierre más tarde. Y con el trozo de hilo que tenemos de 1,50 m lo que vamos a hacer es meter por uno de sus extremos las 30 bolas que teníamos plateadas. Hacemos un nudo al final para que no se nos escapen las bolas si éstas son muy holgadas. Y una vez que tengamos las 30 piezas metidas, dividimos en dos partes iguales este trozo de hilo. Lo juntamos por los extremos. Y con el medio vamos a comenzar dejando las bolas al lado izquierdo y haciendo la división. Lo metemos por debajo del hilo central. Comenzamos separando los tres hilos. Cogemos el hilo derecho, lo pasamos por encima del centro, de esta manera que nos quede en forma de P. Y con el hilo izquierdo lo pasamos por encima del derecho y por debajo del del centro. Sacamos por el extremo y estiramos. Cogemos el hilo izquierdo, lo pasamos por encima del del centro. Y el derecho lo pasamos por encima del del centro. Y por debajo del del centro. Sacamos y estiramos. Ya tenemos nuestro primer cruce. Ahora subimos la primera bola. Subimos la primera bola. Y con el hilo contrario, donde hemos metido la bola, comenzamos a cruzarlo para hacer el nudo. Lo pasamos por encima del del centro. Recordad, en forma de cuatro, de P. El izquierdo lo pasamos por encima del derecho. Y si os es más fácil de esta manera, cogemos el extremo, lo pasamos por debajo del del centro. Luego, sacamos y estiramos. Y siempre que hemos terminado de hacer un nudo, subimos una bola. Como las tenemos en un solo lado del hilo, pues no hay pérdida. Es difícil que nos confundamos. Y recordad, con el hilo contrario, donde tenemos la bola, lo cruzamos por el centro. El derecho, por encima del izquierdo. Y por debajo del del centro. Sacamos y estiramos. Y subimos otra bola. El contrario de la bola, cruzamos por encima del del centro. El izquierdo, por encima y por debajo. Sacamos, estiramos y subimos otra bola. Cogemos el contrario de donde tenemos la bola. Lo ponemos por encima del del centro. El derecho, por encima del izquierdo. Cogemos el extremo y lo pasamos por debajo del del centro. Lo sacamos y, como os dais cuenta, consiste en hacer un nudo, dejando el hilo central por el medio. Estiramos. Y subimos una bola. Y otra vez, al contrario de la bola, lo ponemos por encima del del centro. Quiero hacerlo de forma que lo veáis bien. Por encima del del centro. El otro, el otro, por encima del que sobresale. Y por debajo del del centro. Sacamos y estiramos. Subimos bola. Y el contrario de la bola. Lo ponemos por encima del del centro. El derecho, por encima del izquierdo. Cogemos el extremo. Lo pasamos por debajo del del centro. Lo sacamos y estiramos. Subimos otra bola. Y así. Así todo el rato hasta que terminemos con todas las bolas que tenemos al lado izquierdo. Siempre después de terminar un nudo, hay que subir una bola. Y al subir la bola, siempre se comienza con el hilo que no tiene bola, al contrario. Voy a hacer unos cuantos cruces más para que veáis la técnica bien. Ley Classic. Bym necepa no tienen solina. Y aquí también. Y así todo el ratón no tiene animales. Y así todo el rato hasta queわかμοquen. Y así anybody que está listo. Lee serias... ...de la bola. Y así. Más que esa bola… Y también nadie. Veamos healed imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues yo ya tengo casi todas las bolas metidas Me faltan dos por meter Entonces Subo una Y subo la última Subo la última El hilo contrario de la bola Lo coloco por encima del del centro El derecho por encima del izquierdo Por debajo del del centro Lo saco y estiro Y voy a hacer dos nudos Como al principio de la pulsera Un par de cruces sin bolas Cojo el derecho Voy a subir la pulsera Para que lo veáis mejor El derecho lo pongo por encima del del centro El izquierdo por encima del derecho Lo paso por debajo del del centro Y cruzo Recordar Comienzo con el hilo derecho Porque me queda La bola en el hilo derecho La última bola que he metido ¿Vale? Donde os quede la última bola Por ese hilo es por el que tenéis que comenzar Ahora el izquierdo Paso por encima del del derecho Paso por encima del del centro Derecho por encima del izquierdo Por debajo del centro Y ya está Estiramos un poco los nudos Para que nos queden las bolas Más hacia dentro y bueno, esta parte de la pulsera ya la tenemos casi terminada que es esta, ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es cortar los hilos que nos sobran con cuidado quemamos el hilo que sobra el cachito ese pequeñito que sobra de hilo así de esta manera nos quedan los hilos pegados y no se deshace la pulsera bueno, pues ya tenemos nuestra parte central, ¿de acuerdo? ahora vamos a hacer una de las partes de los extremos, ¿de acuerdo? para hacer la parte de, o sea, la pulsera, el trozo de pulsera que nos queda a los extremos yo en esta pulsera negra he utilizado este tipo de avalorio pero los que voy a utilizar hoy son distintos eso cuando vayáis vosotros a la tienda donde compréis los avalorios pues ya elegís el que más os guste para hacer las dos partes laterales de la pulsera vamos a necesitar cuatro trozos de 50 centímetros de la cola de ratón otros cuatro trozos de un metro de la misma cola de ratón dos avalorios plateados con relieve, con dibujo y dos avalorios en forma de bola con la boca ancha ahora para comenzar a hacer una de las pulseras que nos va a quedar al lateral vamos a coger los dos trozos de 50 centímetros otros dos trozos de un metro y uno de los avalorios bien, pues vamos a empezar cogiendo un trozo de 50 centímetros y otro trozo de un metro más el avalorio el resto lo separamos para después cogemos el trozo de 50 centímetros y lo dividimos en dos mitades iguales metemos el avalorio de tal manera que nos quede en el centro cogemos un poco de celo y calculamos a qué altura queremos que empiece los nudos de la pulsera más o menos yo voy a dejar este espacio pegamos por encima de tal manera que el celo nos quede en la parte que no vamos a utilizar de hilo y cogemos un trozo de un metro lo dividimos en dos mitades también pasamos el centro por debajo de los dos hilos que nos van a servir de guía separamos las dos partes para que se vea bien y vamos a comenzar por el hilo izquierdo como hemos venido haciendo hasta ahora lo pasamos por el cima de los dos hilos del centro y el derecho por encima del izquierdo cogemos el extremo del derecho y lo pasamos por debajo de los dos del centro sacamos y estiramos ya tenemos el primer nudo para conseguir esta forma de espiral que tiene la pulsera hay que comenzar hay que comenzar siempre con el mismo hilo entonces siempre vamos a comenzar con el hilo izquierdo lo pasamos por encima de los dos del centro cogemos el extremo del derecho lo pasamos por encima del izquierdo por debajo de los dos del centro sacamos y estiramos y todo el rato así hay que comenzar siempre con el izquierdo a diferencia de las pulseras de nudo plano que cogemos un hilo cada vez de diferente lado en el nudo redondo consiste simplemente en coger siempre y comenzar con el mismo hilo en este caso yo he comenzado con el izquierdo con el izquierdo Gracias por ver el video 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 Y comenzamos con la izquierda Cuando tenemos más o menos una, dos y tres vueltas Despegamos con cuidado Para poder ver si más o menos Nos queda bien a la medida de la muñeca Entonces como veis, el avalorio tiene que quedar en el centro Y la vuelta que damos nos quede también por el otro lado de la muñeca hacia el centro Para la medida de la muñeca, una, dos y tres vueltas Eso lo comprobáis vosotros mismos, eso lo comprobáis vosotros mismos a medida que lo vayáis haciendo Como a mí, como a mí ya me queda más o menos, voy a coger el otro trozo que tenía de un metro Lo divido a la muñeca, lo divido a la muñeca, lo divido a la mitad Compruebo que esté los dos extremos iguales También calculo para que quede a la misma altura que los otros nudos Donde he comenzado los otros nudos Y lo mismo Pegamos el celo Fijamos a la base Fijamos a la base Voy a coger el otro trozo que tenía de 50 centímetros Lo divido a la mitad Y lo paso por el avalorio Que me queden dos partes iguales Y lo mismo que en la parte anterior Vemos que más o menos sean las medidas iguales Donde queremos que comience el nudo Lo fijamos a la base Y con el trozo de un metro Como hemos hecho anteriormente Hacemos El mismo nudo Con el mismo número de vueltas Ya sabéis Nudo izquierdo O sea, perdón Hilo izquierdo por encima de los dos del centro El derecho por encima del izquierdo Cogeis el extremo Si os es más fácil Pasáis por debajo De los dos del centro Sacáis y estiráis O sea, perdón O sea, perdón Vale, de esta manera Hasta que deis Ya sabéis El mismo número de vueltas Que en esta parte Bueno, pues yo ya tengo Las dos partes Iguales Con el mismo número de vueltas Ahora despegamos Y vamos a cortar Los hilos que nos sobran Los guardamos Por si nos hacen falta Más tarde para el cierre Y también vamos a cortar Uno de los dos hilos Que nos quedan Al terminar la pulsera Y ahora Ya sabéis Que hay que quemar Estos piquitos Que nos sobran Con el mechero El piquito Que hemos cortado De los dos hilos Del terminal De la pulsera También Los tres piquitos Bueno, pues ya hemos quemado Los picos Que nos sobraban Y esta parte De la pulsera La guardamos Para después Y para terminar La pulsera Solo nos queda La tercera parte Entonces Para la tercera parte Como yo quería Que me quedasen Los avalorios Que meto por el centro De distinto nivel O sea Uno más alto Que el otro En diferente lugar Lo que hice fue Dar Más vueltas De un lado Que del otro A la pulsera Y si vosotros Queréis que os queden A la misma altura En vez de como a mí Que os queden A diferentes alturas Pues lo que tendríais Que hacer Es una parte Igual A la que terminamos De hacer ahora Para los que queréis Hacer la parte Desigual Como yo Pues vamos A comenzar A hacer el final De la pulsera Cogemos uno De los trozos De 50 centímetros De los dos trozos Que nos quedan Dividimos A la mitad Como hasta ahora Y metemos El avalorio Hacia el centro Y hacemos Lo mismo Que en la otra pulsera Dejamos un espacio Cogemos Uno de los otros Dos trozos Que nos sobran De un metro Lo dividimos A la mitad Por los extremos Y ya sabéis Como en la parte anterior Comenzamos A hacer cruces De nudos Por la izquierda Para que nos quede Redondeado Y comenzamos A anudar Como ya os he explicado Como se hace este nudo Pues no me voy a repetir Simplemente Pues voy a ir Un poquito Más rápido Bueno pues ya tenemos lista La tercera y última parte De la pulsera Como veis Se hace exactamente igual Que la anterior Solo que En este lado Una, dos y tres He dado tres vueltas Y en este otro Una, dos, tres Cuatro y cinco He dado cinco vueltas Vale Para que sea Lo ponemos De esta manera Y como veis Es para que sea De distintos niveles Vale Ahora lo único Que nos queda Es juntar Las tres partes De esta manera Juntamos Los tres hilos Del extremo De las pulsera Los ponemos Los ponemos Todos bien juntos Y hacemos El cierre Cogemos Un trocito De cola de ratón Que nos haya sobrado Y cogiéndolo Por la mitad Hacemos un par de cruces De nudos planos Lo pasamos Por debajo De los que tenemos En el centro Agarrados Y sin soltarlos Vale Para que no se escapen Pasamos Como siempre El izquierdo Por encima El derecho Por encima Del izquierdo Y por debajo De todos los que tenemos En el centro Sacamos Y estiramos Ahora con el derecho Al izquierdo Al izquierdo De esta manera No veamos Que ya tenemos Los nudos suficientes Como para cerrarla Y abrirla Cortamos Lo que nos sobra Y lo quemamos Para que no se escape Y por último Lo que vamos a hacer Es meter Las dos bolas A los extremos De los hilos De los hilos Del cierre Y lo que nos sobra 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video